Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y dices, porque sabes una cosa, te amo, ajá, salsa romántica, Y toda la banda con sabor, que vengan los coros Solo tú, solo tú, solo tú Solo, solo con tus morales Esto es un éxito, sensación, gané Y discos campos de Tepito Para DJ Sombra, DJ Cacho Los del estilo perfecto Y conmigo Sensación, gané Gracias, Gachi, mándame un saludo a Salgabacho Para verlo hasta Phoenix, Arizona Me gusta la salsa ¿Cómo se llama? Esto es lo más que más que yo dejo al mundo A mi lado Así es de yo lo mejor de mi pasado Solo tú Solo tú Sabes darme Esas pruebas solamente conmigrarme Aunque estuve tan feliz No, por favor, no hay algo aquí Solo tú La noche a noche Quedan los pares En el de un día más El patrino Sensación caney Sensación caney Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú En la mañana y en la noche Quiero morir pensando en ti Solo tú Solo tú Lleva cosas de ellas Solo con mi arte Te quiero mi amor Se va Se va Te quiero mi amor Te quiero mi amor Te quiero mi amor